La primera vez que por fin jugué en una cancha profesional contra todos jugadores profesionales y bueno, en el club que quiero, así que por como te dije no olvido. Se pueden imaginar una sonrisa que no me la pude sacar en toda la entrada en calor previa a entrar, apenas estaba por la entrada también y bueno, muy feliz. El presidente del instituto con el número 18, Mateo Klimowitz, ya vamos a ver quien se retira, se retira Soda, el número 9, Soda, hijo del granadero, muy buen proyecto Mateo Klimowitz. Y espero seguir así, seguir yendo al banco, meter varios partidos y en algún momento estar en todos mis amigos, en todos los que vieron al partido por mi. Se lo agradezco a todos y muchas gracias a todos. Bueno Mateo, muy feliz cumpleaños hermano, te deseo lo mejor y éxito en lo que se viene. Como Mateo, muy feliz cumple, espero que el cumple, bueno, mañana es un gol, estimando una vez que la amo.